compartir Buen día a todos, buen día somos cuántas personas, somos cuatro personas correcto hoy día vamos a tocar en la parte de contabilidad y también vamos a tratar la parte de administración cuando ingresan al sistema utilizando los datos que se le han entregado les va a aparecer una ventana como esta, donde hay una especie de resumen de caja, resumen de ventas por periodos, etcétera esta es una cuenta demo así que yo voy a poder mover o modificar varias cosas sin problema pero en el ejercicio ya cuando entremos a inducción es cuando se nos va a permitir se nos va a dar una cuenta digamos real, también terminando la reunión voy a crear una cuenta demo para todos, eso quiere decir que con esa cuenta ustedes van a poder crear modificar, actualizar todo lo que sea necesario sin afectar la cuenta la cuenta principal que es la que se va a usar en realidad bien, entonces dentro del sistema tenemos las siguientes tenemos maestros aquí se realizan las primeras configuraciones acá se agregan los artículos o productos o servicios acá se modifican los precios de forma masiva acá se agrega clientes acá proveedores los tipos de pago esto es para lo que es caja y bancos tus áreas del centro de costos presupuestos acá se crean las series para todo lo que son las ventas compras y demás acá tenemos las marcas las clases las líneas los sectores y el plan contable si se va a subir de forma masiva también tenemos la parte de pedidos acá podemos hacer una cotización o una nota de pedido que le enviamos a nuestro cliente tenemos la parte de ventas donde se realizan las ventas notas de crédito y similares también se pueden ver los estados de las cajas y todo eso tenemos la parte de almacén donde se hace la salida e ingreso de almacén ahí está el reporte de cardex este el reporte de stock ahí también se va a permitir hacer la conciliación de inventario que ya se había tratado en algún momento también se pueden crear artículos y áreas del centro de costos también tenemos la parte de compras aquí tenemos la compra de mercadería tenemos los gastos que son luz, agua y otros gastos que no son otros gastos ¿no? que es diferente a una compra de mercadería que la compra de mercadería es netamente para que ingrese al almacén y parte y sea parte del inventario a diferencia de los gastos no, esto no tiene nada que ver con almacén tenemos la parte de orden de compra solicitud de compra orden de servicio y las cuentas por pagar y la configuración de otros gastos si fuera el caso eso es para la configuración de otros gastos es netamente para los ingresos es cuando por ejemplo compremos algo y aparte gastamos en combustible de repente transporte carga y descarga todos esos otros gastos se configuran para luego poder sumarle al costeo del producto y de esa forma sacarle un costeo real tenemos la parte de accesos acá creamos los usuarios del sistema tenemos la parte de planillas que esto no se va a tocar ni se va a tocar me parece activos fijos acá tenemos la parte de reportería que hay un número de reportes acá se pueden crear las guías de remisión esto es para envío de comprobantes exactamente boletas cuando son de emergencia y ha pasado muchos días y en configuración tenemos también algunas configuraciones que es el perfil de la empresa la parte de la configuración contable las cuentas bancarias el tipo de cambio para que puedas ver cómo va día a día el tipo de cambio acá están las sucursales para poder crear más sucursales aquí se actualiza el logotipo aquí ponemos los datos de la GRE para que son las guías electrónicas y rutas que no son necesarias esto es solamente si eres una empresa netamente dedicada al sector transporte entonces la parte que mayormente le compete a gerencia y a contabilidad son los accesos aquí podemos crear nuevos usuarios del sistema donde damos bien acceso y usuarios y aquí aquí se pueden crear más usuarios solutions.net luego tenemos acá en maestros también parte de la responsabilidad crear las series aquí se pueden crear las series podemos crear la serie para la factura para la boleta para la nota de crédito la nota de débito también tenemos la parte de maestros y en artículos ¿por qué esta parte? porque para poder generar de forma correcta los artículos se tiene que contar con algo que se llama la cuenta contable en este caso tenemos en más características la cuenta ventas y la cuenta compres que son importantes para que se pueda digamos pasar contablemente todas las compras y ventas a nuestro software contable de esa forma siempre vamos a estar de la mano a nivel contable tanto el sistema de ventas como la parte de contabilidad entonces se tiene que definir la cuenta ventas y la cuenta compras para la parte de contable de las ventas esto a nivel de los productos que se compran y se venden también se pueden configurar otras cositas como si es exonerada inafecta o si tiene IGB o no un ratito por favor sí, claro continuamos listo entonces como indicaba acá se crean las cuentas contables se crean las cuentas contables y aparte se define el tipo de producto y las unidades de medidas ¿qué es eso? en las unidades de medida es importante saber qué unidad de medida es y el tipo de existencia la unidad de medida tenemos lo que son unidad bien unidad producto tenemos lo que son baldes bolsas diferentes unidades de medidas que nosotros vamos a asignarle a este producto entonces debemos saber qué unidad de medida se le va a asignar y es importantísimo también saber el tipo de existente por ejemplo mercadería es lo que yo compro para vender un producto terminado es lo que yo fabrico materia es lo que yo compro para poder transformarlo y crear productos terminados y así sucesivamente no envase y todas esas cositas son muy relevantes para lo que es el área de almacén y para tener un buen buen cardex valorizado entonces es importante la primera vez es tener en cuenta todos estos artículos para que podamos salir con un buen este un buen inventario ¿no? es vital si no vamos a tener vamos a presentar dificultades en el futuro al no ser bien definidos no sé si ustedes trabajan con esto pero también tenemos la parte que son grupos o recetas que son los diferentes componentes que se usan para crear un producto final más se usa en lo que es informática ¿no? tengo una computadora pero esta computadora tiene teclado mouse monitor y todas esas cositas lo juntamos todo y forma una computadora entonces cuando vendo la computadora no solo sale la computadora sino sale el teclado mouse y todos los accesorios que le hayamos agregado en esta sección tenemos también presentaciones que casi no lo usamos pero si ustedes lo van a usar lo coordinamos para poder activarlo de forma eficiente y en más características como les indicaba hace un rato tenemos la parte de cuenta cuenta ventas cuenta compras y ciertas características más que de repente le queramos asignar o activar o desactivar como por ejemplo tenemos este el stock mínimo y el stock máximo no sé si ustedes usarán eso pero si se va a usar se debe activar para que el sistema te emita o te muestre unos colores diferentes cuando está llegando a su mínimo o cuando está en su máximo para que la persona que está encargada de almacén pueda verificar también tenemos estas partes son importantísimas para tener un buen control sobre todo como decía para el área contable y la administración la cuenta compras y ventas estos dos bien configurados a nivel contable te va a salir de forma correcta también en la parte contable que es importante e indicar a las personas que van a usar el sistema es que un momentito un momentito por favor acá está faltaba la parte dos copi acá está la factura base 13 ya está ahora se va a permitir trabajar de forma correcta sí acá está en la parte de productos también pueden ver el listado de productos como pueden ver aquí acá está el listado su código su marca la descripción el stock que presenta por ejemplo este stock tiene errores como pueden ver aquí está en negativo el precio de venta el precio de compra y demás características aquí también podemos editarlos podemos añadir series paquetes y hacer ciertas cositas más y como les decía la parte contable tenemos también la configuración y contabilidad en configuración contabilidad ¿qué hay? bueno aquí tenemos que registrar las cuentas provisión soles la cuenta provisión dólares la cuenta compra soles la cuenta compra dólares la cuenta ICB la cuenta bolsa el origen venta el origen compras el origen cobros el origen pago la cuenta de detracción de retención la cuenta de percepción de cuarenta la de percepción doce ¿qué cuenta se va a usar? la cuenta de percepción cuarenta de compras y la cuenta de detracción compras y la cuenta de detracción de ventas se tiene que configurar todos esos aspectos contables para que puedan migrar de forma correcta ¿no? si estas cosas no se configuran bien al inicio van a pasar mal al nivel contable de todas sus cuentas y al final no van a dar un buen resultado entonces para el área de contabilidad es importante que tengan definido estas cuentas ¿no? y que sean registradas aquí en esta sección también dentro de la parte de configuración perfil por ejemplo es netamente administrativo aquí se configuran los datos ¿no? acá se configura el RUC el usuario la clave SOL los datos de dirección el teléfono el correo si envía directo o no a SUNAT si te pasamos por alguna OSE o no y más configuraciones por ejemplo acá se pone la cuenta acá se pone un pie de página para que salgan todas tus impresiones acá va la cuenta de detracción sin espacios ni guiones esto es para declararlo netamente para que pase directamente a SUNAT la cuenta de detracción ¿no? donde va a ser retraída entonces este todos estos datos son necesarios al inicio el logotipo también todos son necesarios para que la cuenta sea bien configurada y pase bien a SUNAT y no se tenga problemas lo que les decía también hace un rato en accesos usuarios aquí este se crean los usuarios en la parte superior derecha dice agregar y aquí le damos los permisos que quiere que tenga el usuario ¿no? de repente este usuario solamente es netamente ventas le dejamos escritorio y le dejamos ventas nada más entonces el usuario solamente va a tener acceso a esas dos opciones del sistema sin poder ver lo demás igual si es administrativo se le marca todo para que pueda tener una administración y pueda estar monitoreando todo lo que hay en el sistema ¿no? marcándole todos los check-a-t acá se pone sus datos su usuario clave y con eso puede ingresar el sistema para poder cumplir su rol este ¿tienen alguna duda? ¿alguna sección especial que quieran ver? ya que he hecho un recorrido rápido eh no continuamos listo entonces esta es la parte de administrativa eh y los accesos se crean nuevos usuarios podemos ver la parte de compras y todo lo demás pero al inicio para que la parte administrativa y contable funcionen de forma correcta es de vital importancia que se puedan definir los los las cuentas contables las cuentas contables que les decía ¿no? en configuración contabilidad ahí se registra en perfil también se registra datos de la empresa y también crear las sucursales de forma correcta y definir las cuentas contables por los productos y también esto si es importante que ustedes también lo controlen porque si ustedes trabajan con centros de costo